Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida al último live del 2022. ¿Y por qué este live? Porque quiero regalarte las 5 formas imprescindibles, necesarias y básicas para que hagas realidad el viaje que siempre has soñado. No te voy a vender nada, nada que no sea posible de hacer, porque no te voy a vender. Las 5 claves, los 5 pasos están contigo, te los voy a dar a la mano y voy a compartir contigo hoy aquello que hemos compartido esta semana en el reto Sacude Tu Sueño, el reto al que se sumaron más de 60 personas que para mí ha sido una multitud porque es el primero que Sencimbiallo lanza. Nuestro equipo está feliz por la participación de ustedes y porque al final de este live vamos a sortear una asesoría gratuita, uno a uno, con quien sea el ganador o la ganadora del sorteo que vamos a hacer aquí. Así que espero que te quedes con nosotros porque no hay nada mejor que sacarte aquel tabú que muchas veces nos impide en pensar en un sueño. El tabú puede ser impedimentos físicos, impedimentos económicos, familiares, de trabajo. Tenemos muchos motivos, muchos por qué que nos pueden estar atando y tirando para abajo. Pero lo que quiero compartir contigo es que es un modo a veces hasta te diría simple de darte por vencido o por vencida y nosotros en Sencimbiallo con los más de 250 viajeros que ya tenemos acompañando en nuestra corta vida, pero hermosa vida como diseñadores de viaje, es que queremos compartirlo contigo porque este reto está basado básicamente, perdón la redundancia, en las experiencias de nuestros viajeros. Porque cada viajero ha llegado a nosotros gracias a un sueño, un sueño que no soltó de la mano y es lo que vamos a hacer ahora, a desempolvar, a sacudir ese sueño y sobre todo quiero agradecer a quienes se sumaron al reto porque me deben estar acompañando en este momento y porque de todo corazón les digo que ha sido una preciosa semana pensando en ustedes, haciendo aquello que mejor puedo hacer que es pensar en cómo puedo darles la carga que necesitan para cumplir un sueño más, uno a la vez en su vida, como es la misión que tenemos todos nosotros, sino ¿para qué estamos? Para cumplir sueños, estamos para cumplir sueños. Así que ahora damos inicio a estos cinco pasos, este va a ser un momento, voy a leer algunos comentarios que ya me han llegado. Hola Flor, Florencia. Bueno, ¿cómo está Flor? Bueno, Flor, su sueño es Roma y yo estoy segura que este 2023 voy a tener a Florencia en Roma, así que no tengo ninguna duda. Susana, Susana, ¿cómo estás Susi? Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias, muchas gracias por haberme acompañado, Susana, en el reto. Gracias, gracias por caminar con nosotros esta semana. Estoy muy feliz si te puso al menos una lucecita de brillo en los ojos el poder pensar hacia adentro. Así que estoy feliz, feliz por esto. Hola Lourdes, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Anabel, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Mónica, buenas noches. ¿Cómo estás? Rubén, Rubén, desde Ushuaia, desde el fin del mundo. Muchas gracias por acompañarme, muchas gracias. Yubitsa, ¿cómo estás Yubitsa? Bueno, también participaste. Hola Luis, bienvenido, bienvenido. Mucho gusto de tenerlos a todos por aquí y muchas gracias. Si quieren, vamos a empezar ya porque quiero compartir estos cinco pasos para que se den cuenta, para que te des cuenta de que viajar en el viaje de tus sueños es posible. Y hacerlo de la manera que te voy a sugerir y como lo hemos aprendido en esta semana en el reto con toda nuestra comunidad, la idea es que no pierdas un centavo y que jamás, jamás vuelvas de un viaje que tanto te costó en sacrificio, en esfuerzo, en un montón de cosas, decepcionado, decepcionada, porque estos cinco pasos van a hacer que eso no suceda jamás. No sé dónde vas a viajar, no importa a dónde, a 15 kilómetros de tu casa, a 10.000 kilómetros, no interesa. Lo importante, lo interesante es que esté en juego tu voluntad, lo que de veras quieres hacer. Y esto no es tan simple como parece. Entonces, vamos directamente a los cinco pasos. No te entretengo más. Cinco pasos para crear tu viaje. Estos cinco pasos son los que evaluamos, recorrimos juntas en el reto y por eso vas a ver algunos llamados como que mañana te va a llegar esto, te va a llegar aquello. Bueno, vamos a analizar básicamente esta parte de los pasos porque me interesa que lo refresquemos juntos y si no estuviste en el reto, que los conozcas. Lo primero que vas a hacer y que hemos hecho en el reto y que me ha encantado porque agradezco que me hayan respondido con e-mails contándome la foto que pusieron, etc. Es esto, que pongas frente tuyo una foto de aquel lugar que sueñas de toda la vida o de hace poco, pero ese lugar que no te puedes sacar de la cabeza y que a veces hasta te avergüenza pensar en él porque estarás pensando ¿cómo voy a pensar en esto si tengo que pagar la boleta de esto, hacer aquello? Bueno, saquemos las boletas y todo eso fuera. Vamos a pensar en esa imagen, en ese sitio. Si no la tienes a mano porque no la tienes en una revista cerca, en una foto, etc., ni en el celular, no te vayas al celular porque vas a dejar de estar con nosotros. Cierra los ojos y piensa en ese lugar. Lo tienes, ¿verdad? Bueno, yo sí lo tengo, siempre lo tengo. Vamos entonces a hacer lo siguiente. Vamos a dedicar este tiempo a pensar como que en este momento estamos con lápiz y papel organizando los preparativos de tu próximo viaje. Y digo próximo, no digo cuándo. Digo próximo. ¿Cuándo? Lo vendremos. Primer paso. El primer paso es fundamental. Parece el más superfluo de todos, la pavada más grande, pero es necesario que lo tengas y que sí puedes. Si tienes una lapicera a mano, lo anotes. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuánto y cómo? ¿Cuándo tengo vacaciones? Si soy un empleado en relación de dependencia, si soy un autónomo, si tengo mi familia que cuidar, si soy muy joven y estoy estudiando. Bueno, en la condición que te encuentres, ¿en qué momento del año, de tu año, tienes vacaciones? Si estás en Sudamérica y piensas viajar al hemisferio norte, es decir, Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia, etcétera. Bueno, eso también es una información básica, vital, que tienes que saber. Porque si vas a viajar en el verano de tu país, en el hemisferio sur, eso implica que vas a venir al hemisferio norte en invierno. Entonces, ya un ítem para marcar, voy a viajar de tal fecha a tal fecha, ¿cuándo? Eso nos lo ponemos anotadito. ¿Cuánto tiempo tengo? Porque el viaje de mis sueños puede ser ir a las cataratas del Iguazú, y en las cataratas del Iguazú puede estar cinco días, y me bastan los días. Pero si el viaje de mis sueños es venir a Europa, entonces ahí tengo que saber cuántos días de vacaciones tengo, efectivos, para que mi viaje no implique dejar mi pellejo en el trabajo. ¿Entendido? Por eso es fundamental, porque a los sueños, y nosotros vamos a cumplir uno a la vez, como lo dijimos en el reto, los sueños van cumpliendo uno a la vez. Se van haciendo realidad, no se van cumpliendo. Los sueños se hacen realidad uno a la vez. Entonces, para hacer realidad este, tengo que saber con cuántos días cuento. Entonces, mi sueño se va a adecuar a ese tiempo. Vamos a ser realistas. Por eso esto es lo primero de la lista. Y luego, ¿cómo voy a llegar allí? No es lo mismo para mí, San Juanina, Argentina, viajar a las cataratas del Iguazú, lo podía hacer en autobús, como lo hice, les confieso, dos días de viaje, desde donde yo vivo, para llegar a las cataratas, o puedo ir en avión. Bueno, si vas a venir a Europa, el autobús es imposible, pero hay planes B. Hay un crucero, que demora unos 20 días, en salir de Buenos Aires, o de Río, o de algunos otros lugares un poquito más al norte, y llegan a Europa. Entonces, también puede ser en barco. Bueno, ¿cómo lo voy a hacer? El cómo es fundamental, porque ese cómo me va a dar la pauta de ponerme a buscar, o en agencias, o en la web, más o menos cuánto me va a llegar a costar cumplir la parte del traslado, que es lo primero que tengo que comprar. Antes de cualquier cosa, porque es lo primero que puede llegar a aumentar. Así que, ¿cuándo, cuánto, y cómo? Esto lo vamos a escribir en un papel. No es una sugerencia, es casi un mandato, es una consigna. Escribe en un papel. Puedo tomarme vacaciones desde tal día a tal día del 2023, o del 2024, o cuando sea que puedas hacerlo. Podré ausentarme tantos días, y esos días los escribes, 15 días, 20 días, 7 días, los escribes. Para llegar hasta, y pones el lugar donde quieres ir, vas a viajar en avión, barco, autobús, auto, coche, lo que sea. ¿Y cuántas horas te va a implicar llegar, y cuántas regresar? Porque, para tu viaje, si vas a viajar, al menos a más de 3.000 kilómetros de tu casa, tienes que contar que un día se va a ir, y para llegar, y un día se va a ir, para volver. Así que si tienes 10 días, tus días útiles van a ser 8. Nunca cuentes para organizar un viaje, el día que vienes, y el día que te vas. No los tienes que contar. No se cuentan. ¿Ok? Perfecto. Pasemos al segundo paso. A ver, vamos a ver, ¿hay alguna preguntirijita antes de llegar? Gracias, Mariano. Muchas, muchas, muchas gracias, Mariano. Me hace súper bien saber si les puedo aportar algo, sobre todo, entusiasmo. Muchas gracias. Gracias. Hola, Carlos, Carlos, bienvenido. Bueno, gracias, Carlos, por estar conmigo. Ahora, segundo paso, investigar. No me odien, lo escribí y se los repito, no me odien. Es el gran paso de la lista. De los 5 pasos, el fundamental es el segundo. Y lo vamos a ver en los otros que quedan. Porque nos va a recetear la mente. Este es un ejercicio que sí o sí debes hacer. Investigar. Ojo, no digo investigar al límite de la locura, de que sepas más tú que el señor que te va a recoger aquí en Roma, por ejemplo. No hablo de investigación que tienes que estudiarte los libros ni nada que ver. Pero investigar quiere decir como un sabueso, olfatear, ver en el cuerpo, con tu cuerpo, qué te genera leer, mirar libros, imágenes, y paso a la próxima, películas, películas, documentales, biografías. El mejor modo de preparar tu viaje es ver películas, es escuchar música. Si vas a venir a Italia, te aconsejo la música italiana, es maravillosa. Mucha música de la que escuchamos en español, está basada en una versión española de el original que es italiano. Muchos del Festival de San Remo que compartir en febrero con ustedes. Pero te juro que a mí me sorprendió llegando a Italia, conociendo las canciones y decía, pero si esa está en Argentina, pero si esa la canta, no sé quién, esa la canta Emanuel de México, esa la canta, bueno, distintos cantos. son todas versiones originales italianas traducidas, pero no me voy a divagar sobre este tema, sino que un modo de viajar es sentir tus sentidos. Tienen que sentir que estás aquí. Tienes que escuchar música, tienes que ver películas, tienes que leer reseñas. La web, internet, está llena de estímulos. Tienes que curiociar. Si no lo haces, cuando llegues acá, te va a pasar lo que le debe haber pasado a miles de personas conocidas. Ay, ¿sabes que estuve en Roma? Ay, pero no sabía qué hacer. En cuatro días, no, es una ciudad así, asá, no, no, me cansé, me aburrí. No te puedes aburrir en Roma. No te puedes cansar en Roma. No lo puedes hacer en ningún lugar que sueñes ir. Es imposible. ¿Por qué? Porque si estás preparado previamente para saber que tienes tres días en ese lugar y que en ese lugar se filmó esta película, ah, hay una esquina que tiene tal cosa. Ahora con Instagram estamos llenísimos de motivos para visitar millones de lugares. Todos los lugares del mundo tienen miles de motivos. Entonces investigar depende de ti. No te apabulles, pero sí entiende cuánto de tu persona está en ese lugar. Gracias a esto, a mirar películas, a leer, a escuchar música. Vamos al tercero. Y esto acá, mano en el corazón. Esto es fundamental que lo entendamos. Tercer paso. ¿Cómo deseas dormir? Mira que no te estoy diciendo cuánto dinero tienes, para gastar por día en tal lugar. No. Porque aunque tuvieras todo el dinero, o aunque tuvieras poco, si no sabes cómo deseas dormir, cualquier viaje que inicies puede llegar a ser una pesadilla. Sí, el lugar que eliges para dormir, luego se transforma en el lugar que jamás hubieses esperado o pensado. ¿Por qué te pongo estos lugares? Porque son todos homologados por mí. En todos ellos he dormido. ¿Y por qué? Porque lo hice en distintas fases de mi vida, con distintas compañías. No es lo mismo viajar solo, que viajar con una mejor amiga o un mejor amigo. Viajar con un grupo de amigas, o conocidas, o familiares. Viajar con tu esposo, tu esposa, tu pareja. Viajar con niños. Viajar con mascotas. Todo esto tiene mucho que ver con el lugar donde quieres descansar. Recuerda que en el viaje de tus sueños, como es el viaje de tus sueños mínimo, vas a caminar, andar unos 10 kilómetros por día. Es mi promedio base. Para todos mis viajeros, no caminan menos de eso. Les guste o no les guste caminar. Es lo que hay que hacer para disfrutar de veras de ciudades culturales, históricas y maravillosas como todas las que hay en Europa. Entonces, básico es eso. ¿Dónde vas a descansar? ¿Dónde vas a apoyar tu cabecita? Si te gusta el servicio al cuarto, si te gusta que te despierte el recepcionista, si te gusta tener un lugar donde dejar tu equipaje y tus pertenencias seguras, bien centrado, perfecto, todo prolijito, hotel de 3, 4, 5 estrellas. 2 estrellas no te las recomiendo. En Europa, el tema estrellas no es parejo para todos. Entonces, menos de 3 no es recomendable. Puedes estar, pero yo te diría, para no jugar de azar, de 3 para arriba. Si solo necesitas una cama limpia, una ducha y un buen desayuno, con un bed and breakfast estarás bárbaro, bárbara y hay en todas las ciudades. Así que eso es una buena opción. A veces son tan lindos o más que un hotel y a veces pueden costar un poquito más que un hotel 3 estrellas, pero basta que entres a averiguar bien en su web, etcétera, y te das cuenta enseguida de cómo es. El desayuno es básico o fundamental. Otros prefieren tener una cocina para preparar las comidas, sobre todo cuando viajas con amigos, cuando viajas en familia, cuando viajas con niños. Si viajas con niños, tengo una familia maravillosa, que son Pedro y toda su familia. Desde México viajaron 7 personas, súper amables, súper adorables, y como mexicanos les encantaba el desayuno mexicano. Entonces ellos reservaron su departamento y estuvieron divinamente cocinándose sus buenos desayunos, almorzando en restaurantes, pero sus desayunos potentes, bien mexicanos, cargados, buenísimos, se los preparaban ellos. ¿Y qué pasaba? Hacían sus actividades, sus paseos, y cuando en la mitad del día tenían un gap, tenían un momento, se iban con los niños, dos nenas preciosas, chiquitas, a dormir su siesta, sin interrumpir el paseo de los demás. Entonces tiene mucho que ver con quién viajas, cómo viajas, y qué es lo que deseas hacer en el lugar que estás. También puede ser que quieras, solamente una cama cómoda, limpia, con un baño que pudieras compartir, y la habitación que también pudieras compartir. Si este es tu caso, sería un hostel o pensión. Yo he estado en varios de ellos cuando viajaba por Europa sola, y me han encantado. Pero claro, yo viajaba por Europa sola, y reservaba en los mejores hostels de Europa. No en cualquier hostel, porque también te puede pasar un gran problemita. Entonces, ese es otro tema. No es lo mismo pagar por una cama en un hostel, que te puede costar unos 15 euros por noche, a pagar la habitación en un hotel en Roma, que son unos 110 euros por noche. Entonces, hay una diferencia. Hay habitaciones en los hostels, en pensiones, que son solo para mujeres. 4 mujeres en una habitación, son 4 camas separadas, con un baño que se comparte, o son 8 camas, o son 12 camas. Hay hostels que tienen habitaciones de solo mujeres y solo hombres. Hay hostels que tienen esas habitaciones o mixtas. Funciona muy bien el sistema en Europa. Es una tipología que te pueda llegar a convenir. si pretendes quizá invertir más dinero en hacer experiencias o entrar a más lugares que se paga y ahorrarlos en ese modo de dormir. Pero, como verás, tienes que saber muy bien cuántos años tienes. Yo, con mis 40 y largos, ya no voy a hostels porque tengo una hija, tengo un marido que me mata si lo llevo a un hostel. Pero tengo las otras ocasiones porque cuando elijo el lugar de mi sueño, cuando cumplo un nuevo sueño, veo el contexto donde está inmerso ese lugar y decido en base a ello. Pero, edad, ¿con quién vienes? Conoce muy bien a las personas con quien viajas. Porque a veces nos conocemos o desconocemos cuando viajamos. Así que eso también tiene que ver con el lugar que elijas para dormir. Y, bueno, luego te voy a contar un poquito más de cómo vamos a terminar estos 5 pasos. Porque en el reto, en el último día del reto, lo que les envié son todos los links que van a ser útiles para que esta búsqueda, como les contaba, por ejemplo, los mejores hostels de Europa. Bueno, hay un lugar para buscar los mejores hostels de Europa, dónde dormir, qué autobús tomar. Y todo esto lo hemos compartido en el último día del reto. Así que ya luego te contaré cómo lo podríamos llegar a hacer. Generosamente voy a preguntarle a la comunidad del reto si aceptan compartir, pero vamos a ver qué me dice. Por ahora, espero que esto te sea muy útil. A ver, perdón, antes de irme para aquí, voy a leer esta preguntita. Luis González, cada vez que entro a Italia necesito el passenger locator form. En marzo estuve en Roma, regresas en marzo. Qué bueno que regresas. Ya no es necesario ningún documento adicional a tu simple pasaporte. Si viajas de países que no necesitan que traigas una visa, como son, por ejemplo, Belice, Bolivia, Ecuador, Cuba, así que, y Santo Domingo. Si no perteneces a ninguna de esas comunidades, basta que vengas con tu pasaporte y está todo bien. Los requisitos COVID quedaron sin función. Y por el momento no hay nuevas medidas como para que te prepares en ese sentido. En cuanto al permiso ETIAS, les voy a contar luego cuándo se va a poner en práctica, pero no es una cosa que temer. Hay un video aquí, se los voy a dejar después en la descripción, sobre qué comporta el permiso ETIAS. Para nosotros no va a ser ningún problema y va a entrar en vigor después de noviembre del 2023. Así que les confirmaremos porque han cambiado la fecha de febrero a marzo, a mayo, a noviembre. Entonces, luego les contaré cuando ya tengamos una fecha cierta. Pero por el momento, pasaporte y pasa la paura, dicen los italianos. Muchas gracias Luis por tu pregunta. Ay, gracias Anabel. Ah, llenacar de Venezuela. ¿Cómo estás? Bueno, bienvenida o bienvenido. Creo que es un nombre de mujer, ¿verdad? Hola, hola Marinette, desde Santiago de Chile. Un cariño enorme a Santiago de Chile. Hermoso, hermoso país. Bueno, vamos a seguir. Cuarto paso. ¿En qué quieres viajar? ¿En qué quieres viajar se puede transformar? ¿En qué puedes viajar? Si tienes problemas para viajar en crucero porque tienes mal de mar, se dice male de mare, se dice en italiano mal de mar. O si tienes problemas para viajar en avión. Hay mucha gente que no tolera el avión y tiene que subir o llena de pastillas o directamente a board de mission. No suben o viajan avión. Eso es fundamental porque no solo para el venir al lugar de tus sueños vas a necesitar saberlo, sino cómo te vas a mover dentro. En Europa te puedes mover perfectamente en tren todo el tiempo. El tren a lo mejor es de los medios de transporte menos invasivos para nuestro malestar físico. Si lo quisiéramos, es muy práctico, es muy limpio, es muy rápido y es menos costoso muchas veces que el avión. Ahora, si viajas en trenes de alta velocidad, ahí estamos cabeza a cabeza, pero tenemos que ver otros beneficios que tiene el tren de alta velocidad que el avión no te da. Para eso es muy importante el paso dos, investigar, curiosear. ¿Cuánta distancia tengo de Roma a la Toscana? Que Toscana es una región más específica. ¿Cuánta distancia tengo de Roma a Florencia? ¿En cuántos kilómetros lo hago? Si voy en autobús, ¿cuánto es? Si voy en tren, ¿cuánto? Si, más o menos en distancias. ¿Por qué? Porque tomando en cuenta las distancias, si las comparamos con las distancias de nuestros países latinoamericanos, las distancias en Europa son muy pequeñas. Entonces, se pueden recorrer muy bien en tren. Diferente si vas a Estados Unidos, donde o las distancias las vas a hacer en un Greyhound, en un autobús, o las vas a hacer en avión directamente, porque hacer un coast to coast es enorme, es maravilloso, pero es mucho el tiempo. Si vas a los países asiáticos, también es otro sistema de transporte mucho más típico del lugar. Entonces, curiosear el paso dos es fundamental para que también vayas arquitectando un plan de cómo te vas a mover horas que te vas a pasar transportándote de un lado al otro, porque eso le va a quitar tiempo a algunas experiencias, algunas actividades que vayas a hacer en esos sitios que vayas a visitar. Esto que te decía, las distancias es fundamental saberlo. Al menos tener una noción. Y si no, estamos nosotros aquí, los diseñadores de viajes, que te contamos más o menos cuánto vas a demorar de un lugar al otro. Quinto paso. ¿Qué sueñas hacer en ese lugar? Estamos hablando siempre de un lugar de tus sueños. No estoy hablando del lugar que me gustaría visitar para conocer a mis suegros, o para conocer a la chica que encontré online, o no. El lugar de tus sueños, el lugar físico, físico, que desde hace mucho tienes en la mente. ¿Qué es lo que quieres hacer ahí? ¿Por qué quieres llegar ahí? Y siempre traigo a colación el segundo paso. Ver películas, escuchar música. Te va a despertar sensaciones empezando a vivirlas al momento de preparar tu plan de viaje. Te aseguro que te van a garantizar disfrutar al mil por ciento cuando estés físicamente en el lugar de tus sueños. No te digo cuándo, no sé cuándo, cuándo lo hagas, si haces estos pasos previos, que parecen etéreos, parecen esta chica se comió una sesión de yoga y me viene a hablar. No, no, no. Es cien por ciento real. Y lo baso absolutamente, no solo en mi experiencia personal, que sería una en un millón, sino que la baso en la experiencia de mis viajeros, a quienes he conocido, a quienes he escuchado, a quienes les brillaba la cara cuando me contaban el viaje que querían hacer. Entonces eso me ha dado realmente la visión de que el viaje soñado es solo posible porque es soñado. Si tú no lo tienes en la piel antes de venir, es difícil que lo disfrutes y que tu dinero sirva tanto para pagarlo como cuando lo has soñado. No sé si me entiendes el concepto. ¿Qué es lo que quieres hacer acá? Cintia, sueño con pisar el coliseo, vi gladiador y me muero por estar en la arena que después del 2021 se abrió por primera vez al mundo la arena donde luchaban los gladiadores. Entonces ese sueño proyectado en este momento ya puede ser realidad. Entonces tenerlo a la mano, tenerlo en los sentidos va a ser que sí, perfecto, buenísimo, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, reservamos aquí, reservamos allá y después de ahí vas a cenar en ese restaurante que está enfrente, que tiene la vista perfecta sobre el coliseo. Todas esas cosas se pueden programar después de tu sueño, después que lo has visto, que te picó el bichito en una película o que escuchaste una canción que ahí quiero ir. Entonces lo que vamos a hacer en el paso siguiente, que es el último de los cinco pasos, los previos, porque estos son cinco pasos que son la base de la planificación de tu viaje. Vamos a aprender a planificar el viaje minuto a minuto en los próximos videos con una invitación que te voy a hacer. Pero básicamente lo que tienes que hacer es escribir una lista. cosas para hacer en y pones el lugar donde lo vas a hacer. Cosas para hacer en y las enumeras según el orden de relevancia en tu felicidad. Mira que no te estoy diciendo, las voy a enumerar en orden de cuál es la más cara, cuál es la más barata, cuál es la de más tiempo. ¿Cuál es la que te hace más feliz? Es la primera. Después cuánto va a costar, va a valer, lo vamos a ver después. ¿Cuál es la que me va a hacer más feliz? ¿Qué es lo que yo sueño hacer? Y me viene otra vez a la mente Valeria, que es una viajera de este año, que viajó con su marido, viajaron en noviembre, que es un mes, no el de plenitud de sol, que les tocó un mes precioso en Italia. Y su sueño era venir a Venecia. Y Valeria ha viajado por un montón de lugares. Pero quería conocer Venecia y cumplió su sueño. Y tengo unas fotos maravillosas que compartiré con ustedes porque me ha dado el permiso de compartirlas. Pero ver las fotos de Valeria disfrutando con su esposo, con Sergio, en Venecia, en una góndola, que después uno entiende cuánto va a costar y todo, porque no es información reservada. 80 euros cuesta una góndola y la puedes compartir con otras personas. Con 4 hasta 6 suben en una góndola. Ellos viajaron solos porque era su viaje, etcétera. Pero para que tengas una noción, eso es lo último que vas a pensar. Lo primero es, ¿qué quiero hacer? Yo en Venecia quiero pasear en góndola y que un gondolero me lleve dirín, dirín, por el gran canal y con mi marido, disfrutar de ese momento. Y eso sí, se puede vivir porque lo puedo soñar. Entonces, haz esta lista. Esta lista tiene que estar cerquita tuya. Cuando bajen las ganas y se venga todo a pique, le saco el polvo a la lista porque esa lista es mi brújula. Esa lista es mi zanahoria delante de los ojos. Eso es lo que tienes que hacer. Y, finalmente, sé constante. Sé constante. Siempre sé constante. En cada objetivo que te propongas, cualquier objetivo sea. Pero como estamos hablando de viajes y del viaje de tus sueños, tienes que ser constante porque es para ti, es para tu felicidad. Y nadie te dice que es una cuestión egoísta porque si te cuidas y si haces realidad tu sueño, vas a ser ampliamente generoso con los sueños de los demás porque vas a entender cuán importante es poder llevarlo a cabo. No sé cuándo lo podamos hacer, pero un sueño es siempre esa lucecita que tenemos adelante que nos va indicando es por acá, es por acá, por acá me estoy sintiendo bien, por acá no me estoy sintiendo bien, así que no voy a gastar plata haciendo cosas que no me están haciendo bien. Mi platita va a ir para acá para llegar hacia ese lugar. A ver. Bueno, ahora vamos a responder algunas preguntas. A ver. Ahora voy a responder unas preguntas, pero quiero contestar Susana que hizo el reto. No pude compartir por Instagram, pero mi sueño es Santa Magdalena en las Dolomitas. ¿Cómo no? Divinas. Me imagino sentada mirando ese paisaje soñado, una paz total, me inspira total. Mira Magdalena, es nuestro sueño con mi marido ir a las Dolomitas. En verano todo florecido con su vegetación explota, que explota, sus lagos, las Dolomitas es un sueño. En invierno se esquía, pero en verano es fabuloso. Así que sí, comprendo tu sueño porque es uno de nuestros sueños de familia. Así que ojalá que lo podamos cumplir pronto, lo vamos a cumplir pronto. Gracias por compartirlo, Amor Valen. Algo que es muy importante dentro del paso 2, las averiguaciones. Aidee, ¿cómo estás Aidee? Gracias por estar. Aidee, hiciste el reto. ¿Y qué documentos te piden cuando llegas a Italia en migraciones? Miren, tengo un video sobre los documentos que tienes que traer. Te los voy a dejar aquí en la cajita de descripción. pero básicamente lo repasamos rápidamente. Tienes que traer tu pasaporte con una fecha mínima de 3 meses, meses de vencimiento al momento que vas a dejar Italia. O sea, serían unos 6 meses. ¿Ok? Luego, tienes que tener una visa si tu país de origen requiere que traigas una visa. Ya los mencioné antes al inicio de este vivo. Tienes que traer un seguro médico de viajero. Eso muchos dicen ah, no me lo pidieron. Sí, es muy probable que no te lo piden. Italia, al menos, está súper complicada con el tema de la salud pública y cada año se achica más el presupuesto. Moraleja de la fábula es que para un turno de cualquier cosa van a pasar 3, 6, 8 meses y tu tiempo en Italia no es superior a 3 meses porque es lo que permite una visa de turista. Luego, te pasó algo en urgencias, te quebraste, etcétera, te van a derivar a otro nosocomio privado. Ahí vas a tener que pagar. Y la salud en Italia es muy costosa. Entonces, un seguro médico, el que te cobre menos, que incluya una cláusula COVID y una cláusula con reempatrio si te tienen que derivar a que te hagan algo en tu país, tienes que traerlo. Y por el momento es eso, tienes que comprobar que tienes recursos para estar aquí, traer un itinerario bien armadito, por eso estos pasos también son importantes hacerlos porque tu itinerario tiene que tener los lugares donde te vas a quedar. Y si vienes invitada por un familiar o un amigo, la carta de invitación con todos los documentos que la testimonian y también te dejo otro video aquí en la descripción de este para que veas lo que tienes que traer si traes carta de invitación. y el pasaje de ida y vuelta obviamente. ¿Ok? Esos son los requisitos fundamentales. Anabel, si viajo con mi pareja que no estamos casados necesitamos el papel de concubinato. No, ¿por qué? No es necesario. No sé qué clase de trámites deben hacer. Si tu país no necesita una visa para viajar, si la necesitan, ambos tienen que hacerse una visa. si necesitaran Ecuador, Belice, Bolivia, Cuba y Santo Domingo. Si no son de esos países no pasa nada, están perfectos, pueden venir tranquilamente. Eso por un lado. Luego, otra cosa que quería compartir con ustedes. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Esto que hemos hecho hoy de repasar los cinco pasos, tengo mucha más información que les va a ser muy útil en la mini guía del viajero prevenido. Esta mini guía es una mini guía que voy completando cada mes con nuevos tips, nuevos documentos, nuevos modos de preparar su propio viaje, pero cómo tiene que venir la maleta, cuáles son las palabras claves de decir si vas a entrar por migraciones, si vas a ir a un restaurante, si vas a ir a un hotel, cómo armar tu itinerario, eso por decirte que en general, pero la mini guía del viajero prevenido es muy importante por otro tema. Así como compartimos en el reto con las más de 60 personas que hicieron el reto, las cuales agradezco y felicito por haber creído en su sueño, compartimos los links que los van a llevar a que estos cinco pasos los vayan presupuestando, porque estos cinco pasos son la base, como les decía, porque es mirarse hacia adentro, dónde quiero ir, cuántas ganas tengo de ir, cómo quiero dormir, en qué quiero viajar y qué cosas quiero hacer, eso es lo que hemos revisado ahora en los cinco pasos, pero el cómo hacerlo y cuánto me va a costar, lo tienen quienes hicieron el reto porque les mandé los links para entrar ahí y ver cuánto te va a costar el pasaje, cuánto te va a costar este tour, cuánto te va a costar dormir en este lugar, cuánto te puede costar dormir en aquel otro y mucha información más, esa información a quienes tienen la mini guía del viajero prevenido se las voy a ir enviando y a todos los que hicieron el reto también en diversos y distintos e-mails donde los voy a visitar y les voy a decir, hoy te traigo esta novedad, mira, si vas a querer un hotel bueno, bonito y económico, este es el lugar que encontré, estos son los mejores hoteles en esta ciudad, en esta ciudad y en esta otra, fíjate la disponibilidad para tal fecha todo este trabajo lo vamos a hacer juntos a lo largo del año porque hicimos el reto al final del 2022 porque la misión de San Zimbiallo, la misión que tenemos con Natalia que es de nuestro equipo con quien pensamos este reto es que en el año desglosemos cada uno de los ítems que necesitamos para hacer nuestro propio presupuesto en el armado de nuestro propio viaje que nos quede en una en una intención que sea lo más fiel posible a una decisión o una voluntad de hacerlo como te dije al principio el cuándo no importa lo importante es que tengamos el objetivo teniendo el objetivo vamos a ir a por él y sabiendo cuánto nos puede llegar a salir como te decía antes en vez de gastar en Instagram me voy a comprar esta blusa hay estos zapatos hay esto que parece que como es online no cuesta nada bueno vamos a ir ahorrando en euros o en dólares no importa la moneda de tu país sabemos que si ahorras en euros o en dólares esa platita ahí se va sumando y cuando necesites abrirás tu frasco y saldrá lo necesario al menos para pagarte el pasaje el resto lo tarjeteamos pero no te vengas de viaje al lugar que siempre soñaste sin haber hecho estos pasos previos porque vas a desaprovechar la ocasión vas a desaprovechar el sentir irte a un local en el lugar que tanto quieres visitar que tanto quieres ver espero que que esta información te sea útil espero que te descargues la mini guía del viajero prevenido porque realmente te va a servir te va a servir te lo puedo asegurar y ahora lo que vamos a hacer Natalia hace cinco minutos antes de que empezáramos el live hizo el sorteo para que tuviéramos ya porque no no soy tan brava para hacer en simultáneo todo entonces tenemos el ganador o la ganadora del sorteo voy a compartir contigo el mismo a ver a ver si me sale a ver rollo de tambores 67 personas se inscribieron todos sus emails están en el sorteo Natalia quien agradezco muchísimo hizo esto y salió a su ortada Silvina bueno yo tampoco sabía quién era la ganadora me lo mandó Nati buenísimo Silvina te voy a mandar un correo o Nati te va a mandar un correo a tu email el que nos dejaste en el reto y nos vamos a poner de acuerdo en qué momento nos vamos a tomar un tecito cada uno en el lugar donde se encuentre del mundo y vamos a hacer nuestra sesión de amigas de asesoría donde te voy a ayudar en lo que necesites para el viaje de tus sueños así que estoy re feliz de la vida por la participación de ustedes y porque voy a conocer a alguien que se animó a creer en su sueño y hacer este reto y por los próximos que van a venir muchas gracias Silvina por haber participado y a todas las personas que lo hicieron porque confiaron en lo que podía llegar a darles nada más para este video te espero en el canal espero que te suscribas también al canal que no me abandones vienen días muy bellos vienen días de fiesta te deseo porque te voy a ver en el próximo video pero en un vivo recién en enero del 2023 así que te deseo un gran año deseo que tu sueño ese sueño se haga realidad no sabemos cuándo pero deseo que se haga realidad te agradezco la compañía el apoyo tus experiencias y tus preguntas y si quieres comentarme algo o preguntarme algo más sabes me dejas aquí en comentarios y te aseguro que te voy a contestar gracias por habernos acompañado el día de hoy gracias a Nati de mi equipo y gracias a Silvina por haber participado en el reto y a todas las personas que lo hicieron porque han sido fenomenales y gracias por compartir conmigo esta idea un abrazo enorme y feliz fin de semana nos vemos pronto gracias a Silvina